¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saludan. 182 MX en un capítulo más de El Mejor Casillo. Entonces pues no vamos tan mal. ¿Hasta acá? No, más cerca. En las escaleras. Vale, Santi va a matar a un sacerdote. Ya, ahí se entra con espada. Sí, lo voy a ir a matar a un sacerdote. Lástima que ustedes no puedan ver esto, pero está bien. A ver. Son dos, son dos. Siempre te veo. Dios. Muy difícil está, ¿eh? A ver, voy a bajar con arco. Con arco, si mato al del hacha. Y es que además hay un clipper. Sí. Aparte, ¿no? De todo. Mira, el clipper ahí está. ¿Cómo? Vale. Tengo guardado tu TPL, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver. Es que está muy oscuro aquí. ¡Uy! Un sacerdote. Creo. O no sé qué era. Pero vamos a ver. A ver, voy yo. No, 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 no. Bueno, vasco. Sí, pero es que andan los Vex ahí, ¿ya viste? Sí, sí, los vi. Ajá. Ajá. Tepeame. Uy, casi te doy. Oye. Vale, está bien, vienen los Vex, ¿eh? Porque le di al sacerdote. Oye, pero creo que el sacerdote se recupera, Santi. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Espérame. Bueno, gordo, tú te pegas. Es que voy a hacer algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Y si ensayamos la mansión? No, no, no. Ahorita no, ahorita no. Cuando acabemos. Porque aparte hay cofres, Santi, que... Los cofres no se queman. Son ignifugos. Aunque no me lo crees. Es que mirad, o sea, ve, ve esto. Bueno. Me voy a acercar un poquito más. Te veo. Ah, este, es que este también. Voy a matar a este, ¿eh? ¿Al Endermon? Me cago en... Espera. Chaval, de verdad. Quiero matar al de acá. Voy, ¿eh? ¿Cómo? Era un Endermon. Bueno, está bien. Es que sí, como que le... Pues mato entonces al de acá. Voy, le doy un espadazo y me liberas. Ahí no es. Sí, ven. Ah, creo que se murió el sacerdote, ¿eh, Santi? Sí. ¿Pero cómo? Porque yo le di flechazos de esas de fuego. A ver, tú... Voy, 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 voy. Mira. No sé si quieres que te... No, es un escaleto, ¿eh? Es más. Voy a bajar. Se siguen escuchando Bex, ¿eh? Ajá. Pero como que me llamo. Ya digo. O sea, no escucho, pero yo digo. Ahí veo a un, este... A un trompas. ¿Qué es un Endermon? ¿Cómo está esto, eh? ¿No es sacerdote o sacerdote? Es que no lo veo. No veo nada. No, no es sacerdote. Está muerto. Vale. Entorchado hasta ahí. ¿Y este bobo? Sí. Recuerdo que hay unos puertos secretos. Sí, sí, sí. Por eso... Es que según yo no deberíamos de quemar a menos de que esté explorado completamente. Ay, acabo de recalcar que no... Viene... Alguien cayó. ¿De dónde? Se escuchó que se dio un golpe. Oye, un Creeper. ¿No hay nadie aquí? No hay nadie aquí, ¿no? Oye, todavía traemos estos cocines. Yo creo que la de velocidad no es aquí. Aguas. Aguas. Creeper. Arte que veo peligro. Creeper. Ay, Dios. Arquero encantado. Dejame decir, Creeper. Sí, sí, ¿dónde? Vamos. Al arquero me lo zampo yo. Ay, Dios, cuidado. Ayuda. Ayuda con el arquero. Dios. No, no. ¿Qué, qué, qué? Ay, los quiero. ¿Pepe? No. Espera, es que casi me agarró. Espero, voy a nombrar aquí arriba. ¿Qué vas a creer? Voy a nombrar aquí arriba. Vamos, a otra sala. ¿Qué es eso? ¿Es un gato? Bueno. Muchos zombies caminando. Ay, dios. Ay, Dios. Oye, es un gato. Hola, son tres. ¡Se pelean, se pelean! Vente. ¡No! Me pueden ir en dirección contraria. Va, 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 atrás de ti. No lo alcanzo. Y yo corriendo por mi, dios. Está creado. Se pelearon entre unos esqueletos, eh. De dónde quedaron. ¿De dónde quedaron? ¿De dónde quedaron? ¿De dónde quedaron? ¿De dónde quedaron? Lo mató. Estaba campeando el bubo. Y este gato. A veces las cosas tienen algo adentro, eh. Sí, pero, pero, pero. ¡Oh! No, ¿qué hay, qué hay? Depéame. Ah, no, se están peleando. Eran esqueletos. Ah, vale, que se peleen. Me mata al que sobre. Exacto. Toma, toma. A ver, vamos. ¿No quieres buscar dentro de este gato a ver si hay algo? Sí, 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 pica, pica, pica. Creo que no hay nada, eh. Creo que una parte es carbón, sin ti, nada más. Mira, ahí veo madera. Mente, yo creo que es hora de bajar. Oye, ¿por qué aquí hay hamburguita luz? ¿Ya terminamos? Pero ya fuimos a... No, nos queda un piso. No, es que me refiero a que sí, ya terminamos hasta ahí. Chavall. Aquí está el último sacerdote, señor. ¡Uy! ¿Dónde estás? Aquí. Ah, mira, mira, mira. Cuidado. Que venga, que venga. Uy, un zombie bobo. Ok, yo me encargo del otro. ¿Dónde está? Muy bien. Aguas. Va, 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 va atrás de ti, va atrás de ti. Es que como estorban estos también, eh. ¿Dónde vas? Aquí. Toma. ¡Uy! ¿Qué viste que comió? ¡Uy, uy! ¡Uy, Dios! Débate, perro. Me dio tres hachazos en medio del cráneo. Vía uno, eh. Cuidado. Sí, escucho todavía, eh. Escucho. ¿Por qué oyes? No, la torcha no, bobo. No, no, no me lo muevas. ¡Uf! Me lo mueves y ya no le puedo pegar. No, 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 no. No, si son demasiados mobs. ¡Ay, un chiquito! Un chiquito como que se da la calle. No, es que yo tengo... De verdad? Jejejeje Mátalo! Jejeje Que hay mas? Un esqueleto ya A ver voy a alumbrar rapido Te peame, te peame Pues me dices cuando Ya? Si ya Bueno alumbre Mato, mato, mato Cuidado que hay bastantes Uy, un creeper No, 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 espera Uy Madre mía Que es esto? Uy, un cofre Un cofre Ahorita lo vemos, creo que no tiene nada Algunos, verdad? Deja mato a este bobo A ver lo veo yo No, ese si tiene, eh Deja, déjame ver que tiene Ah mira Ah ok, tiene otro fragmento Vale, llévate Es un fragmento, ay dios Uno esta en cuera Jajaja El chiste Que ya se lo que dije Si Vamos primero izquierda, no? Ay Te tiene focus ¿No te dio el arco? No Estaba encantadísimo Ahí hay otro cofre Espérame, yo lo... Ah, no Mata a tu primo, ¿no? Ahí viene Listo, espera, ¿de dónde salió? Chaval Ah, ¿qué, qué? Mira Mira un cofre Aquí hay muchos cofres Hacha con eficiencia, uno Ajá Es que mira Estos... Mira ¿Sí ves esta por... Como que puertecita? Ah, sí ¿Son secretas? Sí ¿Qué es eso que se ve azul? No se veía azul Sí, sí, sí Esto no tiene nada No, no tiene nada ¿Dónde está lo que se ve azul? Allá Me da miedo Ay, ¿qué es eso? Mira cómo brilla Esas son plantas No Amigo Son los vex buenos Los vex buenos Toma Espera, espera, espera ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Librarlos Pero... Pero... Pero les tienes que dar cosas, ¿no? Diamantes No No, diamantes no Qué riqueza No, ¿con qué? ¿Y cómo se lo doy? Con Q Por ejemplo, si les das... ¿Con Q? ¿Con Miranda? A ver, ¿quieres terracota? ¿Quieres granela? Vale No, creo que solo quiere diamantes estos huevos, eh Pero con diamantes los haces tus amigos, ¿no? Sí Es un pato de oro Ay, me va mal Ya no tengo tortas ¿Y si les das un pico de diamante? ¿Por qué no se los das tú? Son tres diamantes Oye, a ver, ven No los podemos... ¿Me das la mitad de tus antoches? Oye Todavía escucho bobos, ¿eh? Estos no tienen nada Solo los vamos a asombrar Sigamos Aquí hay cofre ¡Ay! ¡Santi! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios! ¡TPame! ¡Vente, vente, vente! ¡Dios mío! Son dos ¿Pero qué pasó? No manches Qué suerte, Santi, eh Toma Toma No le vayas a dar al Vex bueno porque No queremos a estos de Mira, una pechera de diamante ¡En un cofre! Ya, me está grabado ¿Cómo te salvé? Oye, encontré una pechera de diamante En un cofre, mira A ver, enséñamela Mira Pero, ¿cómo? No es la mía ¿Y estas calabazas? ¿Quieres que no le llevamos a calabazas? No Quisiera saber cómo Llevarnos a estos tipos, pero Vamos a ver ¿Qué dejamos? Ok, ya ahora Vamos al otro lado, ¿verdad? Sí, había Había otra zona, ¿no? Ajá Mira, vamos Espérate porque tengo hambre Ya no escucho gente, eh Déjame, te digo A ver si aquí escuchas No Allá Aquí ya revisaste ya ¡Esqueletos! Ya revisaste ¡Está chaparro! Santi, ¿por qué no? Estos tampoco tienen, ¿no? No, estas salas son horribles, ¿no? Deberían de ponerles a uno Mínimo a uno Ándale Ah, es que tope una ¿Qué hace? ¡No! Me va mal, me va mal Se están peleando Ay, eres tú Se están peleando Deja el hombro aquí rápido ¡Ay, un creeper! Va atrás de ti Cuidado, no te preocupes Entra entreti ¡No! Debe ser un megacrítico ¿Viste eso? ¿Cómo lo maté? ¿Cómo lo ponía a flotar? ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Ven aquí! Creo que aquí ya está No sé Pero a otro lugar ¿Dónde estás? ¿Aquí? Vamos a ver Acá Ah, madre ¿Y este bobo? ¿Qué? ¿Qué venden? Sí, me encanta Uy, un arco Dale duro ¡Hala! Sí, son muchos No, ese día sí te posaste Dale, dale, dale Me meto a entorchar Igual ¿Y esta palanca? Dentro de este sí hay algo, ¿no? Creo que nada más es un bloque de esmeraldas En ti Sí, me lo sé Según yo esto es carbón Bueno Según yo esto es carbón Ah, no Eh Exactamente dónde está según tú No La verdad no sé Pero, o sea, sé que sí hay Pero sí es un bloque de esmeralda A lo mejor no me lo inventé No, creo que sí Ah, es uno de los lápiz lazos Mira Vaya bobería ¿Todo por eso? Bueno Pues mínimo Pues mínimo no nos vamos con las manos dos y eso Sí 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 Definitivamente Oh, yo quiero estos Pero nada más Ah, no sé Pues los tótem Son los valiosos Sí Ahora sí quieres hacer de pirómano No traemos ¿Con qué, verdad? ¿Cómo? Ah, sí Hay que subir hasta arriba No te preocupes Quemamos Ah, sí traemos iron ¿Verdad? Quemamos 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 ¿Traemos iron? Sí Yo recogí tres Por suerte No Oye ¿Qué? Ah, son los vex Yo creo, ¿verdad? Los azules Sí Es que los escucho Ay, se me trago Ah, sí Mira, aquí están ¿Santi? ¿Yo? Escucho a otro A otro Ay, sí Seguro No me lo creo Y todo Ve lo que te da Por una esmeralda Pólvora Por una esmeralda Es muy oportunista Pero no lo vayas a matar Ya matamos a varios Aquí Tenemos como seis cuerdas Pobrecitas A ver, yo mataría otra ¿Dónde estoy? Sí, igual me perdí Pensé que era por ahí Ah, es por acá Vos Para empezar ¿Cómo llegó? Vaya Creo que llegó más ¿Me haces TP? Tú lo tienes ahí A la mano, ¿no? ¿Qué? ¿Qué no lo? A ver Vamos a dejar cosas Y a llevarnos cosas Mira otro tótem ¿Santi? ¿Tres, cuatro, cinco tótem? Uno, dos Tres, cuatro, cinco A ver A ver Yo voy a dejar toda la lana Esto, esto, esto Ah, no El hilo ¿De qué esmeraldas? ¿Dónde las dejas? Ahora sí Llévate todos los tótems Y las etiquetas Las esmeraldas Esto, esto A ver, dejo Esto Esto y esto Yo ya no ocupo nada más A ver, ¿traes ya el hierro? No Vamos Traemos piedra Oye, pero no tienes pedernal, ¿o sí? ¿Cómo vamos a hacer el encendedor? Ah, yo Vamos a buscar pedernal ¿Arena? Digo, graba Sí Espera, creo que desde aquí tengo mejor Perspectiva Oh, sí Ok Ah, vale Ok ¿Qué? ¿Qué haces? ¿No estamos buscando grabar? Sí, tú busca Yo también estoy buscando Pero vamos a ver Solo que necesito algo Un poquito de esta madera para Este ¿Sabes algo? La casa no No está como que Digamos Bien hecha O sea Algunas partes no están como Deberían Esto es nieve, ¿no? Sí Creo que podemos encontrar Cabras 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 No es una locura Ah, pero solamente que mates Vaya, necesitamos esas cuerdas Subo de nuevo Tengo miedo ¿Me acompañas? ¿Dónde estás? Me he hecho un camino Oh, ven aquí En este preciso y mismo momento Ve la suerte que tengo Soy la persona más suertuda Que existe en el mundo mundial No puede haber diamante Tan arriba o así No Es otra cosa ¿Dónde estás? Ven ¿Otra cosa? Sí, ven Voy, voy, voy ¿Dónde estás? Ven, ven, ven Corre Ven conmigo Pero lo que necesitamos Es grava Baja, baja, baja ¡Baja, baja! ¡Rápido! ¡Es grava! ¡Que baje rápido! ¡Te va a ilusionar! ¿Viste? ¡Toma! Pero ya tenemos uno Queremos grava Y esto es Yo estoy buscando grava Aquí debajo Ah, bueno, esto también Me sirve, eh Déjame te digo Ok ¡Uy! ¿Qué pasa? Esto Con esto me da Uno me da Este Esmeralda Oye, ¿viste todo el carbón Que hay ahí? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira Ah, sí, sí lo vi Pero Como había un Este Grava ¿Dónde estás grabando? ¿Dónde estás grabando? ¿Y mejor grabas tú? Aquí ya estoy grabando Ah, mira Mmm Ah, chaval No me lo puedo creer ¿Qué? Pues que no No puedo hacer antorchas ¿Tienes palos? Ah, pero tengo madera, chaval ¿Cómo? Ah, es que estoy Eres Eres tonto Es que está tan oscura Que no se ve, muchacho Bueno, la verdad es que La prueba está superada, eh Muy bien Sí, nos mataron como 15 veces No, ¿cuántas veces me mataron? Dos a ti A ver No, a ti te mataron No, te mataron más de dos ¿Sí? Sí Te mataron como Cuántas ¿Y qué? Estamos compitiendo Para ver a quién mataron más No, solo estoy en los Pues Igual Podrías ahorrarte unas palabritas ¿No? Jejeje Todas las muertes Que estoy Oye, si me ayudas a llevar esto un aldeano nos tradea no tengo para 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 más para, para, para más a ver esto tenemos 24 minutos cuidadito pero ¿cuánto carbón hay? pica todo yo te veo dejo la alfombra blanca o me llevo la alfombra blanca ¿quieres este... carne podrida? ¿a ti te gusta mucho? no, 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 ahorita no estoy tan interesado mejor si encuentras un poquito de grava sería muy bueno grava DICE eres bobo Tanti, cuando volteé ya no tenía carbón al lado me lo llevé todo yo pues lo estaba picando yo chaval ¿cuándo lo estabas picando tú? ahorita lo estaba picando si es cierto pero vamos a ver otro trabón para, 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 para,행 pues no me lo claro ¿eh? acaba de recalcar que paradise es una canción muy buena solo que, cada que la escucho Sólo que Willy la cantó muy feo, ¿no? Sí, y vamos a recorrer a los ojos. ¡Necesitamos grobo! Me está yendo muy mal, pero bueno. ¡Ah, Santi! Tienes las coordenadas. A ver, voy para allá, no bajes. Chai, Alian. Tenemos las coordenadas de casa, ve por un poquito de... Ah, pues sí. O atráete los encendedores. Mientras voy saliendo. Ok, a ver. Hay una araña. Corquito, ayúdame con la araña. ¿Son estas? O estas son las de la mansión. A ver. ¿Mansión? No sé. 124 no. Hijo de Dios. ¿Qué? Vaya. Es que no sé dónde estoy. Vamos. Vamos aquí, una mansión. Vaya. Pará, 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 doy. Santi, tengo la... Este era infinito, eh. ¿Eh? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Me voy. Estoy junto. No sé dónde está la casa. Saliste por un lugar que no era. Es que es... Eres tonto. ¿Puede ser? ¿Es en serio chaya? Ya, vea, ya. ¿Y esto qué es? Ciego. Vaya. ¿Eres la persona más ciega? Bueno, sal, sal, sal ya. Ya quiero quemar. Solo trajame un desierto. Porque lo voy a quemar bien. Y te lo creíte. No manches, te desearé do ahora mismo. Cuántas dos riquezas. Esos millones van a tener que ser. ¡Mira! ¡Mira! ¿Ya saliste? ¿Me llevo uno? Sí me lo llevo, ¿no? Ay, una colote, llévatela. Me lo llevé. Y mira, conseguí el logro. ¿Otro logro? Es que como... Me cambié el nombre a... No sé, creo que de guión. Ajá. Mira, no puedo usar agua. ¡Qué bien! Oye, oye, regálame un encenedón. Pero sube. Ahí yo voy. Ay, qué hueva sube, genial. Ven. Toma. Y empieza a quemar todo lo que quieras. ¡Vamos! ¡Vamos! Espera, espera, que no se... ¡Vamos! ¡Miniatura, miniatura, rápido! Antes de que se lagué. Antes de que se quemé todo. No, ya me está... Ya me están dando unos lagazos. ¡Miniatura! 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 Haz lo que quieras. No te voy a dar miniatura. ¡Ahora! 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 ¡Toma! ¡Miniatura, miniatura, tío! ¡Tara! 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 ¡Ay! ¡Dios! ¡Pues no me hicieron caos! ¡Ay! ¡Las camas! A ver, ven por atrás. ¡Ay! ¡Se quemó! ¡La boba! Oye, eh... ¿Por qué no te llevaste esto, rojo? ¿Qué no me llevé? ¿Qué era? La cama. ¿Por qué no lo llevaste tú? ¡Ya se quemó tu cama! Ah, no. Ya está. Chao, guay. ¡Mira! Pero vamos a ver. ¡Vamos a ir conmigo! ¡Ay, casi he ido al Enderman! ¡Ay, maloso! ¿Qué no se quema? Bueno, me vengo para acá. ¡Dios! Vale, chicos. Pues... ¡Ay! 31 minutos. ¿Quieres te pierde a mí? Creo que... No, no, no. Se ve mejor. Hay más fuego. Ahorita se va quemar acá. Pero ven acá. Mira. Ven tú para acá. Es que mira. Mira. No, 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 no. No. Sí, mejor miniatura. Mira. No te iba a dar miniatura. Y esperamos un... ¿Cómo? Nada. Bueno, chavales. Pues... El pirómano de Santi. Lo que ha hecho. Lo que ha provocado. Así que nada. Un saludo. Pórtense bien. Y adiós.